¡Suscríbete al canal! 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 y pues una tulancineña ahí, también primera vez en Oaxaca iba a decir, nos falta visitar Oaxaca, por eso lo recuerdo, en África, entonces ahí vamos, ahí vamos. Oye, permítame que te rebete el micrófono tantito, pero también un lugar en donde no había lucha libre en lo absoluto. Así es, en África no había, no conocían la lucha libre, pero hicimos un gran labor, que con decirte que, ay, me da esta alegría decirlo, porque había un niño que me escribió en Instagram, porque yo empecé a regalar mis stickers, así cositas para que me recordaran, ¿no? Y él me dice, yo quiero aprender lucha libre, me encantó, yo quiero ser como ustedes, ¿dónde puedo entrenar? Y ganas de decir, ay, pues ve a este lugar, pero pues como es nuevo, no, pero le dije que buscar algún otro deporte, por ejemplo, taekwondo, que se vaya como familiarizando con el deporte, y si algún día tiene la posibilidad, que espero que sí, porque lo vi tan apasionado también, venir a otros países para experimentar los tipos de lucha. Pues ahí está, y por qué no, antes de dejar tus redes sociales, invitarlos a la función, una de las más importantes en la carrera de Dayama. Así es, les agradezco muchísimo su apoyo, y me encantaría verlos ahí conmigo, saben que siempre están en mi corazón, donde quiera que Dayama va, siempre van ustedes, estaremos el 9 de septiembre, sábado, a las 6, antes, la entrada es a las 5 y media, para que estén ahí con nosotros conviviendo, si quieren comprar algunos artículos de la poderosa diosa, o también de mis compañeras, estarán ahí. Y bueno, les tenemos una sorpresa antes del evento, y pues agradecerles antemano, sé que a veces se puede, a veces no, porque pues desde Tulancingo hasta acá, es un poco complicado, pero de verdad, muchas gracias por el apoyo que siempre me han brindado. ¿Y las redes sociales de Dayami? Porque hay quienes no se quieren perder la pista de la diosa del río. Pues me pueden seguir en Facebook, ya tenemos página oficial, Dayami Ho, porque bueno, ya mi Facebook, ya ven que se llenan los amigos, ya no puedo, de verdad no digan, ay, ya no me quiere aceptar, no, ya, ya está lleno, ya no puedo, por más que busco, ¿no? Entonces tenemos ahí la página oficial en Facebook, Dayami Ho, Instagram, Twitter, Dayami Wrestling, y también TikTok, Dayami Ho. Pues ahí es el testimonio de una de las finalistas de este realito. Amigos y amigas de Legado TV, les saluda el servidor amigo Javier Coarrubias, nosotros nos vemos en la próxima. Gracias.